muy buenos días amigos cómo están en qué en qué pinky pinky venga ven ven miren esa es la perrita de mi niña se llama pinky la saco a que camine un rato afuera pues el día de hoy señores aquí estamos en mi casita por allá está el poderoso estamos tomándonos un cafecito hay disculpen las fachas pero es que es muy temprano son las nueve de la mañana me acabo de levantar y el día de hoy que quise hacerles un vídeo sobre el accidente que tuve se acuerdan algunos y ustedes miraron el accidente que tuve a principios del mes de diciembre de este 2022 entonces voy a hacer este vídeo porque algunos me están preguntando no hay nada mejor que un cafecito miren miren señores está muy frío estamos como a como a 45 más o menos 45 50 grados por acá en la ciudad de deseo pero miren vuelvo a repetir para todos aquellos que miran este vídeo por primera vez yo tuve un accidente que me pegaron por por atrás de mi carro me llegó una señora se estampó en mi carro me dañó un poco la defensa me hizo unas rayaduras entonces ahorita les voy a mostrar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre eso porque esto es un tema muy importante yo sé que a muchos les interesa muchos tienen esa duda de si uber o leaf estas compañías te te pagan muchos tienen un pésimo una mala un mal concepto de estas compañías yo no las voy a defender yo no voy a hablar por todos yo solamente voy a hablar por mis por mis experiencias personales que ya son dos golpes en 10 años y la verdad en la primera golpe aunque notifique a uber me suspendieron la cuenta porque ellos se la suspenden al momento hasta que vuelvan a revisar el carro muchos dicen no no les reporte porque te suspenden sí porque ellos tienen un protocolo ellos te van a suspender para ver si el carro está en buenas condiciones para el seguro para seguir manejando entonces al momento de tu reportar tu cuenta te la tumban ojo yo no reporte esta vez la segunda vez mi cuenta porque era un pequeño raspón un golpe pequeño que no quería perder mi cuenta y yo sabía que en diciembre todo es muy tardado todos los arreglos que hagas con estas compañías iban a tardar entonces por eso decidí aventar me el riesgo no no aconsejo que lo hagan si es un golpe muy grande especialmente si hay pasajeros incluidos en el accidente como yo estaba estacionado en la luz bueno no estacionado estaba esperando la luz y me pegó la persona por atrás el golpe fue muy pequeño pero si me dañó mi carro pinky 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 esta perrita pero bueno el pasajero dice aquí me bajo yo me voy caminando dice aquí está cerca pero no fue un accidente muy grande aún así me arriesgue porque si el pasajero hubiera reportado después a mí me la hubieran hecho de emoción tengan cuidado si usted lleva un pasajero es mejor reportar yo me fui de loco y no reporte porque quería como andas pinky hey tú loca como andas todavía andas con el espíritu navideño tú pero bueno les voy a mostrar que fue lo que pasó yo no reporte estaba comiéndome las uñas por la primera semana porque si el cliente reportaba a uber que se había accidentado mi carro uber iba a tener problemas conmigo pero gracias a dios no lo reportó ya pasó un mes entonces les voy a mostrar les voy a mostrar cuál fue el golpe miren estas son las secuelas aquí fue un golpe que ese es el único que que tengo que sacar acá me quebraron esta pieza esta pieza está quebrada aquí le puse temporalmente para que cuando lo meto a lavar donde andas pinky hey venga acá pinky ven te voy a meter a la casa si no entiendes ok ok ven disculpen porque tengo que guardar mi perrita venga ven quédate aquí súbete ahí súbete ahí súbete súbese ahí ahí espérame ok ahí siéntate ahorita vengo porque andas ahí arriba ahorita vengo ok si te mueves de ahí te meto adentro miren ella sabe que está en problemas esa pinky ahí como la ven de miniatura tiene unas mañas señores pero bueno ahí ahí me esperas ok te di chance pero la regastes ok bueno volvemos disculpen pero es parte del show aquí se me quebró esta señores y esta se estreñó son estas dos piezas que yo tengo que reemplazar porque estas dos piezas no me van a pasar la próxima inspección de Uber entonces acá fue un golpe más pequeño y todo esto tenía pintura el golpe fue todo esto rayones y yo ya compré una cera ya le logré sacar la pintura del otro carro que me había dejado aquí aquí fue el daño más más grande que le veo yo pero ese sí lo voy a dejar me voy a arriesgar este así se lo voy a dejar compré una pintura en el autopartes y le tapé el rayón en negro que me había dejado la camioneta entonces esto se queda eso ya murió el carro tiene 200 mil millas es más irse a pensión en un año más si le meto 300 mil millas y en mil millas más el carro ya se queda para mi servicio en mi casa ya no me interesa arreglarlo estas dos piezas sí porque no no súbete súbete Pinky bueno ya no me interesa arreglarlo el carro es un 2020 desgraciadamente tiene muchas millas recorridas en el negocio entonces ya esto esto lo voy a sacar porque tal vez este carro le dé un año más y esto me la pueden hacer emoción al menos que vaya con algún cuate que yo conozco que él me cobra y me me pasa la inspección de Uber para volver a trabajar un año más mi inspección se caduca en noviembre el año que viene eso tengo tengo varios meses más para para trabajar vuelvo a repetir mi carro es un 2020 200 mil millas ya desgraciadamente aunque está muy muy bien cuidado pero ese fue su único problema que me le pegaron pero andamos en el ruedo señores eso a mí no me llama la atención este carro fue comprado solamente para hacer servicio de Uber no es servicio personal entonces pues así se va a morir con ese golpe no lo voy a arreglar porque porque prefiero dejarme la plata esa que me dieron cuánto me dieron señores ahí donde vamos a llegar miren estas dos piezas las voy a cambiar por lo cual las acabo de conseguir ayer me las entregaron estas dos piezas es la calavera pequeña y esta es la unidad más grande por estas dos piezas yo pagué 350 dólares 350 dólares son piezas originales de la Toyota y ya no voy a cambiar ninguna otra pieza se cambian estas dos y este lo voy a sacar cuando quite esta pieza por aquí creo que le voy a poder meter la mano y tal vez puchar esto si lo saco un poco más hacia afuera ya me quedo contento entonces este es mi carro señores miren por ahí está el sign logotipo de Rala Uber Seattle en español para que no sepan no vean que los estoy engañando entonces cuánto me dieron por este golpe señores yo pude sacarles a esta compañía 2600 dólares me dieron 2600 dólares por lo cual solamente compré la pinturita aquí que le puse y una cera eso me costó 50 dólares entre la pintura y la cera y 350 las dos unidades por el momento llevo gastado venga vámonos vámonos te volviste a bajar vinky te voy a castigar ven ven ¿dónde andas? eres tremenda tú eres tremenda por eso no te saca tu mamá siéntate ahí siéntate siéntate ok pórtate bien por eso no te saco ¿qué van a decir mis amigos de compa rala? ¿ya te quieres meter? ¿ya te quieres meter? a ver ¿ya te quieres meter? ¿ya te quieres meter? ¿ya te quieres meter? miren esa cosita ahí se llama pinky y es bien tremenda diles que eres bien tremenda pinky 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 ven ven hey está lloviendo vámonos ya vamos a meternos vamos a meternos ya métete 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 ahorita te alcanzo ok porque estás haciendo mucho ruido vaya ahorita llego yo ahorita llego ok espérame ahí miren ahí está ahorita voy disculpen pero es muy tremenda entonces a lo que voy señores les logré sacar dos mil trescientos y algo por el golpe pero ellos me decían que ese golpe lo iban a sacar por ocho horas un un taller entonces yo les dije ok yo necesito que me paguen el tiempo porque yo soy un chofer de uber de lyft y yo gano yo no quiero perder por la culpa de su asegurado ¿no? entonces ahí estuvimos negociando yo les pedía dos días al último me dijeron que me podían dar un día les dije ok demen un día ellos me pagaron un día de trescientos dólares me tocó mandarles pruebas de ingresos cuánto gano más o menos un día entonces lograron darme trescientos dólares por un día al final me redondearon en dos mil seiscientos dólares y por lo cual ahorita llevo cuatrocientos dólares gastados en el daño con eso con eso va a acabar la mano de obra la voy a poner yo le voy a poner las dos piezas ya le tapé el golpe y así quedó yo me quedo con dos mil doscientos dólares aproximadamente vamos a decir que me voy a pagar doscientos dólares para mí por el cambio de de las piezas y la removida de pintura y yo tuve una entrada neta de dos mil dólares muchos van a decir que es poco que el carro ya no sirve que el carro se evaluó a mí no me interesa el carro hasta cierto punto porque el carro ya está evaluado señores yo ando tratando de hacer dinero al día al día a mí me dan dos mil dólares y yo me quedo con dos mil dólares es lo de una semana de trabajo al fin y al cabo ese carro lo quiero para sacar dinero si ese carro con un golpe que me dieron me da más dinero pues yo yo le agarro dinero no sé ustedes cómo lo miren este ya llegaron los pajaritos a comer por ahí tenemos alimentamos pajaritos en esta casa señores pero bueno déjenme sus comentarios miren les voy a enseñar ese colibrí miren este colibrí viene con hambre señores uy ya se sentó miren le ponemos agüita les damos de comer a los pajaritos nosotros somos amantes de la naturaleza aquí tenemos muchos pájaros ardillas conejos zorrillos no zorrillos tejones llegan a comer a veces en la noche pero bueno les vuelvo a decir déjenme sus comentarios alguna pregunta que tengan yo no notifique vuelvo a repetir a Uber me aventé el paquete solo yo no notifique a mi compañía personal tampoco ojo la compañía que estaba a cargo del golpe del asegurado de ellos se llamaba Progressive es una compañía muy grande en Estados Unidos negocié con ellos les tomé la oferta que ellos me hicieron yo mandé fotografías del golpe etc tuve amigos que me recomendaron que yo fuera directamente a un taller de hojalatería de choques y que yo hiciera mi propio presupuesto yo lo pude hacer pero no lo quise hacer me podría haber ganado 500 mil dólares más pero ojo ellos me dieron eso y me dijeron tú puedes ir te vamos a dar esto al taller que tú vayas y si el golpe pasa de 5 mil dólares nosotros le vamos mandar el resto al taller no a ti le vamos a hacer un pago directo al taller pero no a ti a ti te vamos a dar esto lo tomas o lo dejas lo tomo unos dólares más unos dólares menos señores no me iba a ser rico por allá llegaron las ardillas les voy a mostrar una ardilla que me encontré por acá por allá anda una ardilla miren aquí tenemos ardillas tenemos todo me gustaría comerme esa en caldo verde señores pero bueno yo estaba más agradecido a que no me pasó nada que mi carro me siguió trabajando yo logré trabajar 20 días después del golpe en diciembre muy bueno yo no lo quería perder entonces yo gané y perdí a la misma vez no sé cómo lo miren ustedes déjenme sus comentarios alguna pregunta curiosidad que tengan voy a decir que la compañía Progressive me estaba pidiendo de referencia mi aseguradora personal para ellos contactarlos le dije no ustedes no lo van a contactar a ellos porque ellos no están a cargo de mi golpe en ese caso yo les voy a dar información de Uber de la compañía de la aseguranza de Uber pero no de mi aseguranza personal porque si ellos se ponían en contacto podía salir información que me podía llevar a problemas porque yo soy un conductor de Uber y mi compañía de seguros no lo sabe pero los voy a dejar vamos a buscar dónde está la Pinky Pinky dónde andas estoy en mi casita señores entonces los voy a dejar está muy frío afuera esta es mi pequeña casita señores miren yo vivo en un lugar muy pequeñito pero pero soy muy feliz aquí donde vivo me gusta mucho Pinky dónde andas tremenda dónde andas dónde andas dónde andas te vas a portar bien te vas a portar bien si quieres un treat salud a la cámara diles que te portas mal ok bueno amigos lo voy a dejar solamente quería hacerles este ese video sobre cuál fue el resultado final pórtate bien déjame hacer el video miren aquí está miren miren ya viste qué van a decir mis amigos qué van a decir que no te portas bien ok pues los dejo amigos solamente quería hacer ese video para decir cómo salió al final con mi golpe que tuve todo salió pues dicen que en esta vida se gana y se pierde muchos van a pensar que no estuvo bien como lo hice pero lo hice como lo hice ya se cerró el caso ya me mandaron el cheque entonces ya le dimos vuelta a la página lo importante es de que estamos bien de salud porque imagínense un choque que hubiera perdido el carro entero o yo la vida eso no queremos verdad pero cuídense mucho el compa rala yo me lo bendiga nos vemos saluda pinky saluda chao chao mira te pincuí ¡Gracias!